Que ahora acabo el bachillerato y he hecho la selectividad y tal y no sabía muy bien dónde encaminar mi estudio. Y ahí entre el ánimo que nos ha dado Marina la psicóloga por lo del tema de la autoestima y todo esto, y las técnicas empresariales que nos ha dado Juan Carlos, un hombre que es empresario y consultor, pues nos ha dado técnicas de marketing, de financiación y no sé. Y nos ha venido súper bien porque yo he pensado en encaminar mi futuro. Ha montado una guardería, que lo hemos estado aquí hablando, creo que voy a hacer magisterio. Y muy bien. Hay unas compañeras que también tienen hecho técnico en educación infantil, otra chica que ha estudiado magisterio y nos ha estado ayudando. Hemos estado haciendo un plan de empresa allí. Y muy bien. Y el curso perfecto es que le doy una nota altísima porque llegábamos perdidas y no sabíamos de qué iba a ser el curso. Y luego nos ha gustado mucho, un grupo de mujeres allí hablando de nuestros problemas, de qué nos vamos a dedicar y... perfecto.